Pamela Rodríguez Buen día, buen día Norita Ustedes no son primas Ojalá Ay, me gustaría mucho O sea, es que justo esta mañana estaba diciendo Te admiro mucho, Norita Te mantienes tan hermosa siempre Porque fácil es llegar, pero el mantenerse así Es lo más difícil Es difícil, y te admiro mucho Muchísimas gracias Pamela Rodríguez Contame, ya empezá desde cero Estuviste, no entiendo mucho Porque primero estuviste en México para un programa Pero ahora te vas a Miami para otro programa O sea, ¿vas a trabajar en México o en Estados Unidos? En ambas partes voy a trabajar Por cierto, a México Fui a grabar para el Cuaimatín TV Que se trata de un programa De entretenimiento Que es turismo, comida saludable Entrenamiento Y ya para Septiembre, octubre, se va a lanzar Un reality de cocina Al cual voy a conducir yo No sé si voy a cocinar Pero voy a estar ahí Como conductora Como conductora Y en el de México también como conductora En el de México también estoy como conductora Voy mostrando los paisajes de todo México Prácticamente estamos recorriendo Las zonas turísticas Ahí de paso hacemos entrenamiento Mostramos una parte de la rutina diaria Eso Es difícil Viste que salir de Paraguay Y trabajar en otro país ¿Te complicó algo? ¿Fue sencillo? La verdad que me cuesta bastante Porque de repente Es totalmente algo diferente A lo que yo estoy acostumbrada A mi comodidad A estar tranquila A estar sola No logro en este momento Porque estoy de acá para allá Y Es otro ritmo Es otro ritmo Porque también A la par Estoy transmitiendo en vivo De lunes a viernes 7pm Miami Miami TV Que sería www.miamitv.com 7pm Todos los días Pamela en vivo Cuenta regresiva Entonces ya está Sí, sí Estoy a full Todos los días Ayer estuve cocinando Cuento parte de mi vida Entreno Interactuamos con las personas Es Super genial ¿Tenés ya fecha O todavía no podés contarte? La fecha Sí Vuelvo a México En septiembre A fines de septiembre Lo más probable Porque el programa Está nominado Para los premios Emmy Basta Y Me encanta Que me encantaría participar Obviamente Voy a estar ahí Entonces a fines La premiación es en octubre Yo creo que a fines de septiembre Más o menos Estoy viajando de vuelta a México Pero sí Igual y las transmisiones En Miami TV Siguen Todos los días Pamela en alfombre roja En breve Sí, en breve Sí, Pamela Y Viste que nuestro acento Es muy raro de repente Para todos los de habla hispana Ajá ¿Y cómo les cae a ellos El acento paraguayo? Porque es Es mío algo raro Claro, claro, claro Por cierto Cuando Yo me Reuní con la gente De Miami TV Y me dice Trata de hablar lento Porque tu acento paraguayo Me dice ¿Acento paraguayo? Lo has identificado Como acento paraguayo Acento paraguayo De repente No se te entiende Y cuando Sí estoy transmitiendo Para ellos Trato de hablar Un poco más despacio Hasta que Vaya tomando El ritmo Que tienen ellos Es que hay Una carrera Que se llama Neutro O sea Es un curso En realidad Que ya los actores Súper conocidos Incluso ellos Tienen que hacer Eso que es neutro ¿Sabes? Porque antes No importaba Y es más Todos hablamos diferente Y qué lindo Qué simpático Pero hoy en día Netflix No sé Decime otra plataforma Donde No solamente Todas las plataformas Luego Pero no solamente eso Sino que tenemos Palabras diferentes Para ciertas cosas Luego por ejemplo Neo Bio Sí No, no, no Me refiero tampoco A mezclar con el guaraní Sino por ejemplo Nosotros decimos Ella se va a hacer Un programa de cocina ¿Verdad? Bueno Nosotros le decimos Torta Sí Los mexicanos le dicen Pastel ¿Entendés? Ese tipo de cosas Lo que hay que saber Tampoco me cuesta tanto Porque toda mi vida Viajé bastante Y tengo más o menos Conocimiento De la forma de hablar De algunos países ¿Vos sos el ejemplo? Trato de adaptarme ¿De que la modelo Después puede ser conductora? Gracias Yo creo que tengo Muchas colegas Que son capaces De hacer mucho más Yo creo que Uno tiene que Solamente despertar Esas ganas De triunfar Y salir a ver afuera Que hay más Porque quedarse Solamente en el molde Y no crecer Para que O sea que todo lo que Se queda en el lugar Se pudre Entonces hay que fluir Me gustó eso Me gustó Me gustó ¿Uno no es profeta En su tierra para mí? Yo no O sea Puede que sí Como puede que no Pero es mejor salir Y expandirte Ver que hay más No quedarte en un solo lugar Bien Yo pensé que tus ojos Eran lentes de contacto No, mío Son celestes ¿Quién tiene los ojos celestes? Todos Ahí estamos viendo fotos justamente Ojos celestes tiene ella De mi familia Todos Y en tu familia también mamá Y vos saliste con Ojos marrones Mira lo que me transmitiste Los ojos claros También toda mi familia Yo salí la única Con ojos Sí Hasta mi sobrinita Ahora la bebé Tiene ojos claros Y yo La única mía Pamela Mi abuela tiene unos ojos hermosos Mis padres también Todos Todos De parte de papá y mamá Tengo familiares con ojos claros Pamela Y te cuesta expresarte Porque generalmente No voy a hablar mal De las modelos Al contrario El trabajar como modelo Yo justamente ayer En mi clase de modelaje Introducción a la televisión Los modelos Pobrecitos No hablan ni una palabra Solo tienen que hacer Las pasadas de ropa Y no hablan Nada Yo estudié Estudié teatro Y estudié cine también Estudié audiovisual Y eso fue lo que me ayudaba A desenvolverme mejor Ah Eso quería llegar Sí Porque Cuando era muy jovencita Me costaba muchísimo O sea que entraba acá Así temblando Y Hoy día yo me siento Cómoda Segura También ya Yo creo que los años Te dan la experiencia Y ¿Hace cuántos años Ya que estás en el medio? 12 años Desde los 18 Y aparte Depende mucho también De la personalidad De cada uno Porque hay gente Que es muy reservada Y le tiene luego Ese miedo a la cámara Yo Realmente Reservada No tengo Un pelo Tímida tampoco Soy Súper extrovertida Y Me gusta Compartir Me gusta Mostrar Pamela ¿Y Estás sola Acompañada? Estoy súper bien Eso Estoy sola No Sola No Sola no estoy Ah No Sola no estoy Pero sabes estar sola también Claro Claro Me encanta estar sola Disfruto tanto de mi compañía Tengo tanto que hacer Hay veces que pido por favor Un momento para mí Vos sos muy tranquila ¿Verdad? No Te parece nomás Sí Yo Tengo La Sola Sola La persona Que Depende de cómo Vos seas conmigo Si quieres que yo sea Dulce y tranquila Sé dulce y tranquila Pero si vos querés una persona explosiva Yo soy explosiva Y cuando haces televisión ¿Cómo sos? Estoy tratando de imaginarme a Pamela Con su bloque de cocina O con su bloque de gimnasia Gimnasia Sí te veo Porque siempre fuiste Re deportista Y de cuidarte De hacer dietas Yo sé que sabes hacer Todas las cosas de dieta Porque la que hace dieta Sabe cocinar Claro Se acostumbra Se acostumbra a preparar su comida Pero Trato de ser yo Así como me ves acá Comparto con todas las personas No Aún no No pasó por mi mente Crearme un personaje Trato de ser Lo más natural posible Sí En las transmisiones De Miami TV Son Un poquito con ropa Mucho más sexy ¿En serio? Sí Porque es así la La temática Ah, qué bueno Y no te molesta No te cuesta nada No, me gusta Me siento Me siento segura conmigo ¿Por qué no mostrar? Yo creo que La desnudez O el cuerpo Es la decisión De cada uno Si decide mostrar O no mostrar No ¿Y eso no te trae problemas Con tu pareja? No, para nada Las mejores fotos De mi OnlyFans Y un look Me quitó mi novio Espera, espera 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 ¿Estás en OnlyFans ¿En qué? OnlyFans Y un look Un look Un look es una plataforma Igual que OnlyFans En la cual entras Y te suscribís Y puedes acceder A un montón De fotos Videos ¿Y se gana bien con eso? La verdad que sí Me está yendo bastante bien ¿Y eso también te abrió puertas Para el exterior? La verdad que No te podría dar Con exactitud Porque no No tengo mucha relación Con la gente Que se conecta Es más Son perfiles privadas Viste que vos tenés En México Y tenés en Estados Unidos Entonces ¿De dónde le conocieron a Pamela? ¿Puede ser también por OnlyFans? Claro, podría ser El OnlyFans es muy nuevo Me creé ya volviendo de México Porque en Paraguay Creo que aún no se puede usar Con mi cuenta bancaria de México Si puedo acceder a la plataforma Así mismo Y un estimativo ¿Viste? Por ejemplo ¿Viste? Está en la cosa Entonces Hay un bloopercito Que dice Cuando ves lo que gana tu amiga En OnlyFans ¡Ah! ¡Ah! No te animas No te animas No sé si llegaste a ver Es demasiado simpático Para ver si me animo ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto más o menos? Un estimativo No sé ¿Cuántos? ¿Se gana normal? ¿Cuántos ceros? Mil ¿Dos mil? Mil tres mil Porque Lauris Divas Está haciendo una casa con eso ¡Ay! ¡Qué bueno! Feliz por ella Y espero que algún día Me alcance para la casa también ¿No es tanto entonces? Eh... No sé Yo creo que Porque soy nueva Tal vez no Para una casa no ¿Pero mil? Y... Por ahí vamos ¿Por mes? No da para comprarse una casa No da para comprarse No Ah... Y voy a decir que la que se compra en casa No se compra en entonces así Puede ser Puede ser Puede ser que Que se yo Ella tiene su perfil Su cuenta hace mucho más tiempo Y tal vez ya generó un movimiento mejor Ok Yo tengo hace cinco días ¡Ah! ¡Qué nuevo! Eso no más Espera Así que no puedo saber todavía ¿Puedes mostrarle después de dos meses? Y te voy a invitar a la cena No, espera No, no, no Encima es hermosa Gracias Igualmente Un enlace de Miami Está diciendo nuestro director Bueno Pregunto Entro a la página ¿Y qué voy a ver? ¿De Miami TV o de OnlyFans? No, de OnlyFans Ah, de OnlyFans Y vas a ver mucha piel Por ejemplo ¿Qué tipo de fotos te gusta hacer? Porque hay veces que dice que no hay que mostrar todo Que se puede mostrar solo una parte O sin que se vea ¿Qué se llama más? Yo muestro todo Yo muestro todo Es la misma cola a lo que cambia el escenario Espera En todos los escenarios Esa frase Dos frases ya Dos frases ya sacamos hoy ¿Quién se queda quieto, se pudre? Uno Sí Es la misma cola Pero en diferente escenario Está buenísimo Y viene creativa hoy Me encanta ¿Vos sabés que estás muy diferente? Y me encanta encontrar a esta Pamela diferente Creativa Extrovertida Tiene mucho que ver lo que uno pasa O los años que uno va adquiriendo Que va teniendo ya O sea, el famoso La experiencia La experiencia Claro, claro Tiene mucho que ver Ya no tengo 20 años Pasé por miles de cosas Y yo creo que me vino muy bien Crecí A nivel personal me siento muy Mucho más estable Más segura Me siento muy bien Agradezco hasta los malos momentos Que viví Porque eso me trajeron hasta acá Eso quiero saber ¿Cuál fue el peor momento Lo más difícil que pasaste en la vida? La pérdida de mi mamá Fue muy fuerte Ayer justamente fue tres meses De lo que ha sucedido Pero me siento bien Porque en vida yo lo di lo mejor de mí para ella siempre Y no se quedó nada postergado Yo soy una persona que vive el momento siempre Trato Por eso cuando a veces discuto con alguien Le digo, ahora ya basta Vos no sabes hasta cuándo vamos a estar Así que si quieres seguir conmigo Vamos a estar en paz O te alejas de mí Porque yo vivir en guerra no quiero Hablando de vivir en guerra Y algo lo peor que te pasó con una pareja Porque siempre las mujeres lindas Tienen algún inconveniente con los hombres Yo no sé qué pasa con los hombres Cuando tienen una mujer linda al lado Es como que celan Como que se vuelven posesivos No sé Realmente trato de no recordar lo malo Hago como No sé Tengo una habilidad para recordarme Solamente lo que yo quiero recordarme ¿Hiciste terapia? Sí, claro Sigo, sigo en terapia Y está bueno hacer terapia Claro, claro Me encanta La gente todavía cree que es como una especie de tabú O algo así Pero la gente malinterpreta Cree que los locos se van a terapia No, la gente consciente Y que está bien cuerda es la que va a terapia ¿Por qué? Porque no puedes seguir vos Perjudicando o haciendo tonterías Uno tiene que llegar a un momento A decir Ah, estoy acá Y las cosas suceden Dependiendo de lo que yo hago Tenemos que explicar para que entiendan Ella tuvo un novio Con quien pasó muy pero muy mal Momentos horribles Y eso evidentemente hace que siga a un terapia Pero la veo súper bien, súper fuerte Ayer creo que dije un término No soy la persona a la que le pasa Si no soy la persona Después de lo que le pasa Sí, así me siento Me encantó eso ¿Verdad que es una frase súper linda? Sí, es súper linda Porque la gente solamente te mira y dice Ay, a esa le golpearon Ay, a esa le sacaron el marido Le sacó su empleada Todo la mente lo malo Y no ves lo que soy Después de todo lo que me pasó Claro, claro Y aparte No hay de qué lamentar Si es que no tenía que pasar No iba a pasar Pasó porque debía hacerlo Y estoy bien con eso Tú sabes que sos inspiración Para muchas mujeres Gracias igualmente, Norita Tuviste momentos muy complicados Y salís a flote Y hoy venís y decís Me voy, me voy a México Me voy a Miami Y se te ve más hermosa que nunca Gracias Justamente ayer hablaba con mi hermana de eso Me dice Yo no sé si vos pasaste de verdad muy mal Pero yo siempre te vi firme Me dice Yo le dijera Yo me sentí como que me caí en una piscina vacía Y cabé otra vez Y me tiré en el hoyito Le dijera Pero cuando vos ya tocaste hasta el fondo Ya no, no No te queda de otra que irte arriba Y no sé Así me siento Si ya pasó Ya tocaste el fondo Sí o sí En algún momento Vas a salir de arriba No, no Nada, nada malo dura para siempre Ay Pamela Es tan espectacular Lo que estás diciendo Y yo Hay muchas mujeres Que pasan lo que pasaste Y no saben salir de eso No saben cómo hacer No se quieren quedar sin la casa Sin esa Ese mensual que te da Dejar a los hijos Y se calla Se aguanta Y hoy Pasaste vos todo eso Y mira cómo estás Puedes darle un mensaje A esa gente Claro A esas mujeres Que nos están animando A salir hacia arriba A salir a flote ¿Qué pueden hacer? Claro A mí me gustaría Que las personas entiendan Que cuando Que el universo Tiende Yo creo mucho Que es la fuerza Que es la fuerza del universo De la vida De Dios Si uno tiene Agarrando en la mano Una migaja Y no se Suelta su migaja Que le está lastimando Las manos ¿Cómo va a agarrar Toda una abundancia O algo bueno? Entonces tienes que dejar ir Eso que te está lastimando Y animarte a empezar de nuevo Porque el valor Y toda la confianza El poder La seguridad Está dentro tuyo No depende del bolsillo De tu marido De tu ex De tu amante Ni de nadie Vos misma Te podés comprar Y conseguir lo que vos quieras Llenarte de amor Comprensión y ternura Que nadie te falte Pamela Rodríguez Por algo la llevan a México Por algo la llevan a Estados Unidos Todo espectacular Aparte de bella Inteligente Igualmente Y con una energía única Te quiero muchísimo Yo también te quiero Norita Gracias Esperas a director Tal vez no se fue Y ya me dice Queremos entrevistarte En Miami Tranquilo Despacito Hay que entrar Director Entendiendo Es así de una nomás Todavía no se fue Ya está La primera entrevista Va a ser con buenos días América Pamela Rodríguez Claro que sí Por favor Con gusto Televisión de Miami